Llegó el momento del Sábelo Todo por $10,000. Oye, participa en la nueva edición del Sábelo Todo, $10,000 en juego. Si te atreves, envía la palabra, completo así, mira, Sábelo Todo por un texto al 787-420-9020. Ya lo sabes, esta oportunidad de venir, compartir, divertirte por ese gran premio. Envía la palabra a Sábelo Todo ahora mismo al 787-420-9020 y te estaremos llamando para coordinar. Yo tengo las tres parejas que han estado luchando toda esta semana y le queda hoy y el lunes. El lunes, el que tenga más puntos pasa a la próxima ronda por el gran premio de $10,000. Espectacular. Isabel, Celia, ¿cómo estás, Isabel? Bien. Muy bien, ¿estamos ready? Sí. Muy bien, ¿ustedes son de acá, de San Juan? Sí, de San Juan. Muy bien, y por acá tengo a Ángel, que es papá, y Yeliany, que es la nena. ¿Yeliany, está bien? Bien. Muy bien, ¿ustedes vienen de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón, Puerto Rico. Muy bien, y acá Nicole, que anda con Aníbal. ¿Cómo está, Nicole? Todo bien, gracias. ¿Va con papá? ¿Que vienen de qué pueblo? San Lorenzo. De San Lorenzo. Chicos y chicas, yo voy a preguntar hasta las 7 y 12. Lo dejamos ahí por hoy viernes y seguimos el lunes. El que el lunes tenga más cantidad de puntos, pasa a la próxima ronda por el gran premio de $10,000. Silencio total en el estudio. Pedimos a todo el público que se mantenga en silencio para que sea justo para las tres parejas. Isabel y Celia, comenzamos con ustedes. Vamos al mambo. Aprendan en su casa, jueguen con nosotros. Primera pregunta. ¿Quién compuso los famosos conciertos de Brandenburgo? A, Batch, B, List, C, Chico Bosque. Tiempo. B. B. Y eso es incorrecto. Era la A. Batch. Seguimos con Ángel y Eliane. Vámonos. ¿Quién compuso la ópera romántica? El holandés errante. A. Richard Wagner. B. Giuseppe Verdi. Y la C. Richard Strauss. Tiempo. La B. Dice que la B. Y eso es incorrecto. Era la A. Seguimos con Nicole y Aníbal. Vámonos. ¿En dónde nació el compositor Manuel de Falla? A. Argentina. B. España. C. México. Tiempo. B. B. Ya dice que la B. España. Y eso es... Correcto. España. Muy bien. Continuamos. Isabel. Celia. ¿En qué siglo tuvo lugar la guerra de los 30 años? A. Siglo XV. B. Siglo XVII. C. Siglo XIX. Tiempo. A. Dice que la A. Y eso es... Incorrecto. Era la B. La contestación correcta era la B. Siglo XVII. Y Eliane y Ángel. Vámonos. ¿Qué tratado puso fin a la guerra de los 30 años? A. Paz de Westfalia. B. Tratado de Tordesillas. C. Paz de Utrecht. Tiempo. La B. La B. Y eso es... Incorrecto. Era la A. Vámonos con Nicole y Aníbal. ¿Qué continente fue asolado por la peste negra durante el siglo XIV? A. América. B. África. C. Europa. Tiempo. C. Europa. Dicen que la C. Europa. Y eso es... Correcto. Europa. Continuamos. Isabel Celia. Vámonos. ¿En qué año tuvo lugar la Gran Depresión? A. 1929. B. 1933. C. 1939. Tiempo. C. C. Y eso es... Incorrecto. La La A. Y Eliane y Ángel. ¿En qué año se inauguró oficialmente el canal de Panamá? A. 1902. B. 1908. C. 1914. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. Era la C. 1914. Era la correcta. Nicole y Aníbal. Vámonos. ¿En qué año se produce el golpe de Estado en España, conocido como el 23F? A. 1971. B. 1981. C. 1991. Tiempo. A. Ya dice que la A. 1971. Y eso es... Incorrecto. Era la B. 1981. Seguimos con Isabel y Celia. Vámonos. ¿Quién es considerado el padre de la teoría del átomo? A. John Dalton. B. Albert Einstein. C. Antonia Labussier. B. B. Incorrecto. La correcta era John Dalton. Y Eliane Ángel. Vámonos. ¿Quién fue galardonado como el premio Nobel de Química de 1914 por determinar el peso atómico exacto de más de 25 elementos? ¿Quién es considerado como el padre de la teoría del átomo? La química moderna. A. Robert Boyle. B. Antonia Labussier. Y la C. Amedeo Abogadro. Tiempo. La C. La C. Y eso es... Incorrecto. Era la B. Suiza. Seguimos. Isabel y Celia. Vámonos. ¿En qué país ganó Alemania su primer mundial de fútbol? ¿En qué país ganó Alemania su primer mundial de fútbol? A. Suiza. B. Francia. C. Brasil. Tiempo. C. C. Y eso es... Incorrecto. Era la A. Suiza. Y Eliane y Ángel. Vámonos. ¿Qué tipo de competición es el Giro de Italia? A. Atletismo. B. Natación. C. Ciclista. Tiempo. La C. La C. Ciclista. Y eso es... Correcto. Nicol y Aníbal. Vámonos. ¿Cuál es el deporte nacional en Japón? A. Kendo. B. Sumo. C. Yudho. Tiempo. B. Ella dice que la B. Sumo. Y eso es... Correcto. Lo sumo. Muy bien. Seguimos con Isabel y Celia. Vámonos. ¿En qué estado mexicano se encuentra la selva? La Candona. La Candona. Campeche. B. Chiapas. C. Yucatán. Tiempo. A. La A. Y eso es... Incorrecto. Era la B. Chiapas. Yelian y Ángel. Yelian y Ángel. Vámonos. ¿En qué país se encuentra la cueva del... Huacharo? A. Colombia. B. Venezuela. C. Ecuador. Tiempo. La A. La A. Colombia. Y eso es... Incorrecto. Venezuela. Vámonos con Nicol y Aníbal. ¿En qué país se encuentra la cordillera real? A. Perú. B. Bolivia. C. Colombia. Tiempo. B. B. Bolivia. Correcto. Bolivia. Muy bien. Vámonos con Isabel y Celia. Bien. ¿Cómo es tan bien conocido el tendón de Aquiles? A. Tendón ganso. B. Tendón epicóndilo. C. Tendón calcáneo. Tiempo. B. Ella dice que la B. Tendón epicóndilo. Y eso es... Incorrecto. Es la C. Tendón calcáneo. Vámonos con Geliani y Papá. ¿Cuántas falanges hay en cada mano? A. 10. B. 14. C. 16. Tiempo. La C. La C. Y eso es... Incorrecto. Era la B. 14. Nicole y Aníbal. ¿Cuál es el músculo más pequeño del cuerpo humano? A. Estapedio. B. Risorio. C. Mayo. Tiempo. La A. Ella dice que la A está pedio. Y eso es... Correcto. Se acaba de acabar el tiempo. Yo los veo el lunes. Uno de ustedes pasa la próxima ronda por los 10.000 dólares. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los participantes. Eso. Muy bien. Oye, nosotros seguimos con más de Puerto Rico, Ana. Este domingo, el especial de nuestro Tommy Muñiz con nuestra Alexandra Fuentes. Así que, este domingo, este domingo, el especial... Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Míralo ahí. Tengo que ir a buscar al aeropuerto a mi suegra. ¡Recogemos hasta Satanás! La que trató de cuerpo entero. Cómo no reírse de sus ocurrencias y de su sentido del humor. El inolvidable don Tommy Muñiz, un hombre que revolucionó la televisión de Puerto Rico y nos dejó un legado incalculable. Llegó graciosísimo. Acompáñame y celebremos los 100 años de su vida en este histórico y divertido especial. 100 años, Tommy Muñiz. Domingo a las 6 por Telemundo. Este domingo, este domingo, así que lo tenemos que ver todo. Y llegó el momento de todos los viernes, señores y señores. Llegó el turistólogo. ¡A tú, Kitty! Turistólogo, me encanta. Aprendemos un montón. Los niños en su casa, los adultos, todo el mundo aprende un montón. Y de lo más importante, de aquí de nosotros, de Puerto Rico. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes el tema de hoy? ¿Por qué hablaste de los niños? ¿Alguien te dijo algo? No sé, es que... Producción. Me encontré una mamá que me dijo, mira, los nenes aprenden mucho con el turistólogo. Te felicito. Y nos felicitó que la sección está súper buena. ¿Qué edad tiene tu nene? Mi nene tiene 11. Ok. Te voy a enseñar muchas ideas y al público, y a quien nos ha visto por televisión, destinos en Puerto Rico especializados para llevar los nenes en verano. Me gusta, me gusta, me gusta, eso es, me gusta. Muy bien. O sea, que a veces uno dice, Tiantri, ¿para dónde llevo los nenes? ¿Dónde voy de allá? Porque hay muchos sitios para lugares para adultos, pero para los nenes... Mira, pero quiero aclarar, porque siempre me llaman después que termina, se te quedó tal lugar, se te quedó... Porque es mucho. Demasiado. Con demasiado. ¿Quién lo dijo? Eso es. Mira. Este, es de mucho con demasiado. Tiene que hacer por... Óyeme, esto es lo que podemos presentar para el ratito que estamos aquí conversando bien chévere contigo. Pues mira. Vamos a empezar. Arecibo Lighthouse and Historical Park. Ahí tú tienes el buque pirata, tienes las remembranzas de los taínos, el antiguo faro. Claro. Que es uno de los más importantes de Puerto Rico. En Puerto Rico hay dos faros que se llaman faros los morrillos. Sí. Porque están encima de un morro. Ok. Está el de Arecibo y está el de Cabo Rojo. Ok. Vamos a ver el próximo, por favor. Vayan anotando, señoras. Hacienda La Fe en San Sebastián. La traímos los otros días. Ahí tienen zip line, tienen puentes colgantes, tienen escalada. Para escalar. Y bien barato. De verdad. Hacienda La Fe en San Sebastián. San Sebastián. Me dijo el municipio que debían llamar para ver cuáles de las partes, siguen funcionando. Ok. Están trabajando arduamente para poner todo en condiciones de que todo el mundo pueda utilizarlo. Me detienen hasta ATV. Brutal, brutal. Vamos a seguir la próxima. Sí, señor. El jardín botánico de Caguán. Está bien lindo. Está bien, bien bonito. El río. Chacho, sí, ¿no? Y los pasajes, los carritos, la excursión. Eso es otra cosa. La próxima, por favor. El jardín botánico del municipio, lo tienen bien bonito. Bien bonito, bien bonito. Ahora, aquí hay que estacionarse. Aunque no tengo mucho tiempo, tengo que entrar en detalle. Dale. Ahí, el que entra es el niño. Tú lo acompañas. De verdad. Claro. Así que para ellos. ¿Sabes que siempre adultos acompañados de niños? No, no. Aquí son los niños primero y lo acompaña un adulto. Tú no puedes entrar solo, es lo que quiero decirte. Tiene que estar con niños. Museo del Niño de Carolina. De Carolina. Y aprendes tanto. Mira, hay unas personas que te hablan de aerodinámica, aeronáutica. Y los aviones, yo aprendí allí que los aviones tienen una pestañita en el fuselaje en la parte de abajo. De verdad. Eso es lo que le da estabilidad en el vuelo. Una pestañita como la antena de un carro deportivo. Sí. Esa pestañita nivela todas esas toneladas. ¿En qué? Eso es para empezar. Así que todos los que tienen niños, todos los que tienen nietos, sobrinos, que vayan y los lleven al Museo del Niño de Carolina. Es interactivo. Mira, mira, qué bonito. Mira qué bonito para los niños. Ahí tiene la parte más, exacto, la parte más, ¿verdad? De play yard. Pero el contenido interactivo educativo es la fuerza de ese museo. Museo del Niño de Carolina. Tenemos que llevarlo a los niños para allá. Además, tienen hasta una lancha allí en la quebrada Plastina. Vamos a ver la próxima, por favor. La granja del abuelo en Barcelona. Mira qué cosa linda. Mira los pecerritos. Hasta los pecerritos, hermano. Y los niños se envuelven porque hay cierta compatibilidad con el niño cuando encuentra animales de granja, como que lo viven, porque cuenta cómo estamos viviendo en urbanizaciones cerradas, cuando logras entrar en el contacto con la agricultura. Y con los animalitos que no tienen la oportunidad de tocarlo, de jugar con ellos. Exacto. Antes los abuelos de nosotros tenían su vaquita. Sí, pero ya no. Ya no. Ya no. Nosotros vivimos en urbanizaciones. Los nenes ya no. Mira, ven un becerrito y dicen, ¿qué es eso? Un becerrito. Por las piedras ya no hay mucha producción de ganado, ¿verdad? Ya no. Ya no como antes. ¿Verdad? Ok, pues fíjate. Pero tú ya gasté a vivir con... Claro, seguro. Claro. Vamos a ver la próxima. Sí. Mira, en Oroco... Toro Verde en Orocovis. Ah, ese famoso Toro Verde en Orocovis. Sí, eso tiene también una magia para envolver a los niños. La próxima, por favor. ¿Es reconocido mundialmente? La próxima, el Parque del Norte, en Atillo. Mira, ahí tú estás viendo la Torre de Observación. Ajá. Esa bandera que tienes ahí, que las personas van a tomarse fotos. Cuando la parte del triángulo se llena con el cielo. ¿De verdad? Claro, porque está hueca. Entonces, si el cielo está bien azul, bien clarito, ahí está como brumoso. Mira el color de la bandera. Brutal. Tiene también la desembocadura de Río Camoín y tiene un tren y tiene un montón de amenidades para niños. Me encanta. Así que tú puedes pasar todo el día en el Parque del Norte de Atillo. Todo el día. Esas cosas no las sabemos. Hay que traerla al turistólogo para que nos intruya. Vamos a ver la próxima. El Parque Familiar Adrián Padua Sánchez de Ayuya. Tiene hasta un parque jurásico. Parque Familiar Adrián Padua Sánchez en Ayuya. Mira, tiene la piscina, los chorritos, tiene el game room y tiene el área de Jurassic Park. El 5D, sí, mano. Yo llegué a verlo. Y los asientos eran requinables. En Ayuya, qué hermoso. Más que requinables. Era angular. Bien duro. No como los cines comerciales. Algo bien, bien, bien state of the art. Vamos a ver la próxima, por favor. Parque Luis Muñoz Marín. Sí, clásico. Y lo pusieron bien bonito. Sí, sí. Está bien bonito el parque Luis Muñoz Marín, que es aquí al ladito. Se llena. Y se llena, claro que sí. Tuve carros aún afuera del parque. Vamos a ver la próxima. La finca de los girasoles en Guánica. Guánica. Eso a los niños les fascina. Caminar entre los girasoles. Tienen que comprarle por lo menos tres girasoles al nene. Hay que comprarlo, porque para la foto tiene que quedar hermosa. Vamos a ver la próxima, por favor. Por el Museo de Historia del Ferrocarril en Isabela. Bueno, está el museo en Isabela. Sí. Pero es recomendable que después que vayan al museo, vayan al túnel. Tienen que ir. Porque entonces, esto es lo que complementa la experiencia. Claro. O vas al túnel primero y te voy a llevar al tren, o vas al tren y lo llevas al túnel. Hay que ir a los dos sitios. Hay que ir. Y ya que uno está allá, hay que aprovechar. No, muchachos, y comerte unas empanadillas por allí al ladito del túnel. También. Los pinchos de mal y las empanadillas ahí. Y chinchos real. No, tiene, es como un combo agrandado. La próxima, por favor. Mariposario de Beca Baja. Qué hermoso. Mira eso. Ahí los niños tienen la oportunidad de ver. Claro, desde la crisálida, del gusano a la crisálida, hasta la mariposa. Esa es una monarca. Y mira, eso es una joven que se envolvió en la bandera puertorriqueña. Se puso sombrero y eso es como un Instagram spot. Me encanta. No se lo pierdan. Vamos a la próxima, por favor. Toro Verde Urban Park. En el distrito, aquí al ladito. Ahí tienes una multitud de amenidades para los niños. El distrito está hermoso. El distrito está brutal. Tiene restaurantes lindos, Toro Verde. Tiene un montón de atracción. Yo te diría que está sobrecargado, que es mucho con demasiado. Que te abruma cuando tú llegas. Cuando duele, el set de pantalla que tiene en el centro, estas mismas pantallas, las tiene en el centro y los niños disfrutan, le ponen música. Está bien chévere. Vamos a la próxima, por favor. El laberinto en la finca de Pastoreo. Esa sí que no lo sabía. Sí, sí. Esa finca, además de tener la producción agrícola, desarrolló un laberinto que es un reto a tu inteligencia. De verdad, salir de ahí. No, entrar y salir. Ese es el problema. Guau, está brutal. Laberinto en Dorado. En Dorado, en la finca Pastoreo. En Instagram tiene que estar el laberinto en Dorado. De hecho, en estos meses vienen grupos de estudiantes de intercambio. Sí. Que son de diferentes partes del mundo. Claro. La mayoría de todos estos grupos han pedido tener una experiencia en Pastoreo. Brutal. O sea, que la conocen más en el extranjero que nosotros aquí en Puerto Rico. Pero la estamos conociendo ahí contigo, turistólogo. Claro. Vamos a la otra. Vamos a la próxima. Y tenemos la... Ah, acaba de reinaugurarse. Sí. Mira qué bello está. Tatiana fue para allá, Tamara y Tatiana. Está chévere, ¿verdad? La cascada de Waterfront de Aguadilla. A fuego. Mira, le metieron mucho dinero para llevarla a la actualidad. Porque estos tipos de parques, después que tienen más de 25 años... Sí, hay que actualizarlos. Pueden tornarse obsoletos. Y hay que entonces darle un cariñito de 10 millones. La próxima, que yo creo que es la última que tengo aquí, el C3TEC. Centro Criollo de Tecnología de Caguas. Ahí le pusieron la tapa al pomo. Porque tiene pantallas con anfiteatro. Los niños tienen todos los aprendizajes. Es interactivo, pero es activo. No es una cuestión pasiva. Es que los reta. Y en el techo tienen un jardín botánico. Yo fui, está bien bonito. Sí. Yo creo que este es un buen cierre. Vamos a ver la próxima. Creo que es el último. ¿A dónde vamos? Cuéntame, turístólogo. Mira, este domingo voy para el chunque con boricuas. Vamos a ir a Piñones, vamos a ir a la Cueva María de la Cruz, a la Antigua Ancón. ¿Quedan espacios para el domingo? Me quedan cinco espacios para el domingo. Vamos, vamos, vamos. Este domingo. Y entonces tengo una desde Ponce. No sé si la pueden ponchar. Ajá. Desde Ponce. ¿Esa cuál es? La ciudad de San Juan también, ¿verdad? La ciudad de Las Lomas. De Las Lomas desde San Juan. Ajá. Y tengo una desde Ponce. A ver si sale por ahí. ¿No? Fíjate, él viene el paso, el paso lo dijo. ¡Tengo la de Ponce! No sale. Pero las personas del sur de Puerto Rico pueden llamarnos y pedirnos, mira, cuáles son las excursiones que salen desde Ponce este mes hacia Aguada. Para más información que te llame, mira, está el número ahí en pantalla. 787-960-0778 o 960-3060. ¡Nos vemos! ¡Gracias, Torito! ¡A tu Kitty! ¡Vamos a la pausa, vengo rápido! ¡Quédate ahí, que viene por ahí el Opentalation por 10.000 dólares! ¡Saludos, güey, de su esposa Olga! ¡Ay, ay, ay!